Tequillos, productores, plurales Sueños de familia y trabajo Curtida por el sol y las lluvias Persiguiendo sus dulces anhelos Es hoy, la sol y la tierra Es hoy, la sol y la tierra Tierra pa' quien la trabaja Consigna que no es letra fría Pasado de bueyes y carretas Linaje hermanado en el tiempo Es hoy, la sol y la tierra 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 La dispresencia que ciega a la ciudad El menosprecio de las urbes Y mis adios me amatan al envalio Señores que venden mis promesas Hoy, la sol y la tierra Hoy, le criticamos tu lucha No le aflojes ni bañes los brazos Aunque te sientas Aunque te sientas yo, se amigundistas No son otro ejemplo y orgullo No son otro ejemplo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!